Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, esta noticia dice... Sánchez se niega a reconocer la victoria de Edmundo González y felicita a Zapatero. Se puede ser más miserable, amigos. Se puede ser más miserable que no reconozcan que ha ganado el señor González las elecciones. Que el señor Zapatero está haciendo de lobby de presión para que el grupo de Puebla no reconozca los resultados. Que el señor Zapatero ahora mismo es el títere de Rusia y China para que Venezuela permanezca en manos del eje del mal. Y el señor Sánchez, amigos, si está haciendo esto es porque le tienen cogido por todos los lados. Por delante, por detrás, por el centro y para adentro. Señora... Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Qué opina de la actitud de Sánchez respecto a las elecciones en Venezuela? Y encima que felicita a Zapatero, que se ha comportado de una forma infame. No solamente eso y obviamente ningún venezolano o gente que conozca el proceso puede estar aspirando otra cosa diferente del señor Pedro Sánchez y del gobierno que lo compone. Hoy hemos visto con mucho dolor porque sabemos que hay un grupo de españoles que está ayudando y reconociendo el esfuerzo que se hizo el 28 de julio para proceder a una transición. Pero al ver las declaraciones que se realizaron por parte del ministro de Asuntos Exteriores de España, es simple y llanamente chocante ver cómo no solamente proponen una solución que vaya acorde al diálogo entre el régimen y la oposición. Se señala que ellos van a hacer una propuesta en la Comunidad Europea de una solución negociada y esa solución negociada va a estar enmarcada dentro de la propuesta del expresidente Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es esa propuesta negociada de la que ellos están hablando y que ya se había conocido? Porque hay una línea directa que vincula al grupo de Puebla con lo que está pasando y lo que está solicitando el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero que también fue reiterado el día de hoy por la presidente electo, la señora Claudia Cheimbau. Y es justamente eso, buscar una salida negociada donde los países externos no intervengan, donde sean los venezolanos los que decidan, pero enmarcados dentro de una institucionalidad que, por supuesto, ellos no dicen que está controlada por el régimen. Pero nosotros sí lo sabemos y esta semana Jesús se está planteando que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, como ya lo hizo el día sábado, se presente frente a lo que es el grupo de diplomáticos que están representando a varias naciones en Venezuela, para plantear que esa solución inapelable es el reconocimiento de lo que dice el régimen. Más una propuesta que se ha hecho incluso desde fuentes alternas de Brasil, pero que no sabemos si tanto Lula da Silva como Colombia como Andrés Manuel López Obrador la van a barajear, pero pareciera que están jugando todos en conjunto, que es la posible repetición del proceso, tal vez tutelado por la comunidad internacional. Pero ambas decisiones no van a ser aceptadas por las partes, porque ya María Corina Machado dijo que para sentarse con el régimen deben ser aceptados los resultados en los que Edmundo González Urrutia aparece como ganador. Y el régimen, por su parte, ha dicho que estos resultados son fraudulentos y que no van a ser aceptados, porque ellos, partidos que conforman la MUT, la tarjeta que utilizaron para que Edmundo González participara en el proceso, ellos han hablado en el tribunal del régimen y han señalado que ellos no tienen nada que ver con esos resultados que está mostrando María Corina, que señalan que Edmundo González es el ganador. Por lo que te quiero decir, y esto va mucho más allá de Zapatero, se está tratando de dividir la oposición que está unida y eso lo hace fuerte, la hace sencillamente protagonista de este evento en la que los venezolanos participaron el 28 a favor de la transición, y a la vez se le da mucho más tiempo al régimen porque la reunión que está planteada de la Comunidad Europea para tratar el tema de Venezuela y donde vamos a estar representados por el canciller del gobierno de Pedro Sánchez, se plantea al final del mes de agosto y hoy estamos a 13 de agosto. Vengo, te quería poner un vídeo de Jaime Bailey, en ese vídeo habla abiertamente de las amenazas que le ha hecho Estados Unidos al señor Maduro diciendo que, según Jaime Bailey, habla abiertamente de que tiene dos salidas, una el exilio, otra ir a prisión, y que si no deja al gobierno antes del día 5 de noviembre, lógicamente van a tomar una de esas dos medidas. Vamos a escucharlo y quiero que me lo comentes. Biden le ha hecho llegar a Maduro un mensaje muy simple. Tienes que dejar el poder antes del 5 de noviembre y solo tienes dos opciones, o te vas al exilio o te vas a la cárcel. Si no dejas el poder antes del 5 de noviembre, le ha dicho Biden a Maduro otra vez de Blinken, nosotros iremos a arrestarte y te meteremos en un calabozo aquí en Estados Unidos. Si en cambio dejas pacíficamente el poder antes del 5 de noviembre, reconociendo tu derrota en las elecciones pasadas, entonces Biden y Blinken le han dicho a Maduro, pídenos todo lo que quieras, te damos todo lo que tú quieras, te vamos a complacer todas tus peticiones, todos tus requerimientos. Tienes que irte antes del 5 de noviembre. Meibor, ¿qué opinas de lo que dice el periodista peruano, reputado periodista peruano, desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Jaime Vélez, de esas amenazas directas que dice Estados Unidos a el señor Maduro? Es una información completamente falsa y el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha negado, no solamente en un reportaje que fue publicado también de manera falsa y todavía no se sabe por qué, por el Wall Street Journal donde decía que el gobierno de los Estados Unidos había puesto todos esos elementos, amnistía, negociación, eliminación de expedientes, etcétera, pero el gobierno de los Estados Unidos lo desmintió de manera categórica y dijo que esa información era completamente falsa y que hasta el momento ellos no habían propuesto absolutamente nada a Nicolás Maduro. Hay un gran problema de desinformación, de laboratorios, de propaganda que hacen esto para elevar el ánimo de los venezolanos y que no se les desmoralice por parte del régimen, pero a la vez informando de manera falsa, creando falsas expectativas, la gente está confundida porque no sabe distinguir entre lo que es desinformación, fake news o falsas noticias y lo que es, por ahora, el gobierno de los Estados Unidos ha negado todo tipo de negociación, de amnistía y de nada con el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y en paralelo ha dicho que incluso ellos se van a ser los socios de los tres socios internacionales que son Brasil, Colombia, México, para que sean ellos a través de los canales diplomáticos de la región lo que citan que es lo que va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que la misión de Estados Unidos en la OEA ha propuesto, y todavía eso es un borrador, un proyecto de resolución para que se dediquen a buscar una solución y que en todo caso se respete los números que ha dado a conocer la oposición. Es una oposición, no cuentan por ahora con los votos en la OEA y lo que tenemos entendido es que se está pidiendo que se haga un lobby a través de Brasil, Ecuador y México para ver si se puede hacer una negociación que a todas las cosas pareciera que está vinculada al tema de los Sánchez y también a la frágil información que se ha dado desde la Comunidad Europea. Tengo ya una última noticia, pero muy breve. Dice María Corina Machado, dice que sé que el 10 de enero tendremos un nuevo presidente. Jaime Ibelia hablaba del 5 de noviembre, ahora el 10 de enero va a haber nuevo presidente en Venezuela el 10 de enero, como está diciendo María Corina Machado. Bueno, no soy una pitoniza, pero hay que revisar el escenario actual que no es justamente el que se da para esa posición. Aquí hay una lucha de poderes geopolíticos, se está planteando también un punto en la cuenta en la ONU y no sabemos qué va a pasar. Si hay elecciones nuevas, sin duda alguna la oposición va a estar resquebrajada, pero los venezolanos sí están dispuestos a seguir luchando por la transición. Lo único que queda claro aquí, y eso la gente lo debe entender, es que hoy, más que ayer, los venezolanos quieren salir del régimen de Nicolás Maduro. Pero, tristemente, la comunidad internacional tiene muchos compromisos, muchos intereses, y no tiene en alguno de los países la más mínima intención de moverse para apoyar al pueblo venezolano. Así es que quisiéramos que María Corina Machado tuviese razón, nosotros la apoyamos y apoyamos al pueblo de Venezuela, pero hasta el momento no sabemos si eso va a ser así o no. Todo depende de los intereses que están actuando dentro y fuera de Venezuela. Pues Maybol, como siempre, un placer tenerte aquí y recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Pues aquí, amigos, la verdad que hay información para todos los gustos. Señor Campuzano, ¿cómo ve, primero, que el Gobierno de España no reconozca la victoria de la oposición y diga que Zapatero está haciendo un buen trabajo? Está haciendo un buen trabajo, pero para él mismo. Y ha hecho un muy buen trabajo para Pedro Sánchez. Lo que está claro es que el Gobierno de España, pues en ningún caso, sabiendo quiénes están en el Gobierno, sabiendo todo lo que le dé el Partido Socialista, por lo menos el Partido Socialista actual a Zapatero, pues está claro que no iban a tener una palabra en contra de él. Ahora bien, tenemos que tener claro y meridiano que lo que está pasando en Venezuela es una apropiación del Estado, es una dictadura y que no se va a ir de ninguna de las maneras, incluso con o sin negociación, con Estados Unidos. Porque al final, en el momento en que se vaya, sabe que su vida corre riesgo y la de todos sus allegados. ¿Se va a ir Maduro o Zapatero va a hacer todo lo posible para que no se vaya? Maduro se va a ir y si no, lo van a echar. Lo ha echado el pueblo en las urnas, lo que pasa es que le cuesta irse, porque es un dictador, ¿no? Pedro Sánchez es muy chulo con los dictadores muertos, pero está totalmente reilado permanentemente con los dictadores vivos. O sea, Nicolás Maduro o Mohamed VI, este es el perfil del personajillo. Entonces, Maduro se irá, se irá porque es apabullante, es decir, que la oposición, que no tiene ningún resorte real, presente en 24 horas, 82% de las actas, y que a día de hoy, todo lo que es el chavismo desde hace 20 años, no sean capaces de presentar un contraargumento frente a esa presunta falsificación de la oposición, es evidente, ¿no? Han perdido por goleada, no han dejado votar a la oposición, los 5 millones de venezolanos que están fuera del país, es evidente. Entonces, yo creo que Biden, como, digamos, alegato a final de su mandato, lo que se desmiente, realmente sí hay una operación planteada, es decir, o te vas o te vamos, Nicolásito. O sea, ¿usted cree que sí hay una operación de Estados Unidos? Estoy convencido de que sí, para tumbar a... Porque esos intereses que decía Mayburg son exactamente esos. Entonces, se están midiendo las fuerzas. Entonces, cuando hay un clamor popular de que la gente no quiere a este dictador ni un minuto más, pues, lógicamente, Estados Unidos, yo creo que ahí está echando un pulso desde la inteligencia y posiblemente con acciones militares previstas, aunque sea, yo que sé, los SEALS, ¿no? ¡Pap! Seis tíos. Y acciones concretas. Eso es, concretos. El tipo ha desaparecido, ¿no? Está... Claro, es que, de todas formas, lógicamente, no quiero de mentir a nadie porque Mayburg es nuestra colaboradora, pero lo que está claro es que si ha habido esa conversación entre Estados Unidos y Maduro, Estados Unidos nunca la va a reconocer. El Wall Street Journal cita tres fuentes gubernamentales como confirmando esta noticia. y no estamos hablando del Pravda. O sea, es un periódico que tiene sus cosas pero es un periódico serio. Y cita tres fuentes. La información de Jaime Delis, ¿no? Eso es. Realmente, ¿qué hay? Pues, hombre, en ese país pasan muchas cosas y se están jugando mucho en Venezuela. Toda la parte trasera del continente, ¿no? Tiene 30 segundos. Sí, bueno, yo te digo una cosa. Yo lo veo complicado que se vaya, lo tendrán que echar a patada. ¿Por qué te digo esto? Porque al final aquí lo que manda es la pasta y los tres que mandan que son Rusia, China y Estados Unidos. A día de hoy a ninguno de ellos le interesa que Maduro se vaya. ¿Por qué? Porque todo el petróleo donde se refina y se queda en las reservas estratégicas en Estados Unidos. Los chinos y los rusos están mangoneando porque quieren las materias primas de Venezuela. Por lo tanto, o lo echa la población o... Difícil. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Saben cuál es el principal riesgo de tener alto el colesterol? Son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta sana. Tivecorforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tivecorforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 parafarmaciamundonatural.es señores, se nos acabó el tiempo, señor Bermejo, un placer tenerle aquí con nosotros. Lo mismo digo. Señor Jara, un placer. Con Jesús. Señor Iván Capozano, un placer. Un placer. Y a todos ustedes amigos, sean ustedes buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana amigos.